Juan Antonio tiene 36 años y desde los 5 tiene problemas de riñón. Estos han derivado en una insuficiencia renal crónica que le hace depender desde hace casi un año de una madre. Tres días a la semana vengo aquí a dializarme. Antes de ir a trabajar, Juan Antonio se dializa, lo que le permite hacer una vida casi normal. A Juan Antonio se le han realizado dos punciones en el antebrazo para poder realizar una circulación extracorpórea de sangre, es decir, que la sangre circule fuera del organismo. El monitor de diálisis lo que hace es impulsar la sangre y hacerla atravesar este filtro, el filtro o dializador, que es donde realmente la sangre se va a depurar. La sangre se pondrá en contacto con un líquido que prepara la máquina. Y de esta forma, a lo largo de tres horas o tres horas y media, la hemodiálisis depura la sangre y sustituye de alguna manera la función de los riñones que están dañados. Juan Antonio quita importancia a su situación, pero sabe que es no. El día que me dijeron que tenía que venir aquí a dializarme, la verdad es que no me lo creía. Pensé que era el más infeliz del mundo y que tenía toda la mala suerte del mundo. Con el tiempo te acostumbras y te acoplas a la máquina y al final todo se convierte en una rutina. La máquina para mí supone sobre todo dependencia. Yo tengo que venir aquí y cada dos días, pase lo que pase. No puedo viajar con normalidad o si viajo me voy para la mañana y vuelvo una noche. Y supone también más calidad de vida porque antes de entrar en la máquina yo tenía peor calidad de vida. Pero él no es el único con este problema. Junto con sus compañeros forman una gran familia donde los problemas y las esperanzas están compartidas. Me supone la vida. Si no fuera por la máquina, bueno estaría aquí. Cuando veo a una persona que está trasplantada, la veo lo bien que está, pues digo, si yo tuviera esa suerte. Pero es ilusión esperar un riñón. Yo estoy trasplantada desde hace nueve años y lo que quería decir es que la diferencia entre estar en diálisis y trasplantada es como estar viviendo en un coche viejo y pequeño y que de repente te entreguen un Mercedes con todos los adelantos que te permita llevar una vida totalmente normal. Gracias a mi hermano tengo un riñón. Desde ese momento comenzó el milagro de mi vida. De verdad, siento, vibro y hago. Os lo digo de corazón, merece la pena esperar un trasplante. La diálisis peritoneal se puede realizar en el propio domicilio o en cualquier otro lugar. con ciertas medidas higiénicas. Este es un tratamiento continuo que se consigue gracias a la utilización de una membrana natural, la membrana peritoneal. Esta limpia la sangre y traspasa los desechos a un líquido que previamente se ha introducido en la cavidad peritoneal a través de un catéter permanente. El líquido se cambia cuatro veces al día durante 20 minutos aproximadamente. Carmen ha estado 14 años utilizando este tratamiento. Fue fenomenal, o sea, me todo me fue muy bien. Me controló la diálisis, me desapareció la anemia, el cansancio y bueno, o sea, fue una vida completamente normal. Ahora Carmen utiliza la diálisis peritoneal automatizada. Esta silenciosa máquina se ocupa mientras ella duerme de cambiar los líquidos. A mí me gustó mucho la idea, o sea, me pareció estupenda, porque pues tenía todo el tiempo libre y además que me sigo encontrando exactamente igual de 10. Me levanto por la mañana, me desconecto de la máquina, la desenchufo y bueno, pues lo primero que hago es hacer una hora de gimnasia. Luego desayuno y ya bueno, pues hay que ir a la compra, pues hacer la compra, hacer la casa, lo que es normal en una casa, ¿no? Y luego por la noche pues nada. Cuando me voy a ir a la cama, pues bueno, antes de irme a la cama, nada antes o así, pues conecto la cicladora personal, preparo el material para que se vaya calentando las bolsas y eso. Y bueno, cuando me voy a ir a dormir, pues ya solamente es conectarme y a dormir hasta la mañana, ¿sí?